Buenas tardes gente, buenos generales, buenas tardes, buenos días, buenas noches, como sea, miren, miren quién crees que viene allí, pues nada más y nada menos que el pinche Mario, sí señor, el pinche Mario, y miren yo, es una bicicleta, así que ahorita vamos a ir a dar una vuelta, ¿sí o no Mario? A dar una vuelta, vamos, así que vamos a ver qué pasa en el camino y vamos a ir grabando, una vuelta en bicicleta, vamos a ver, el pinche Mario va al lado, piensa que me va a ganar en mi motocicleta de modelo que llevo, literalmente modelo porque ayer se compró, tan ahorita, ay, su chingada madre, y por aquí va a caber la bicicleta, pues quién dice que no vamos a pasar, ay, un río, ay, y nada, aquí seguimos con el tour en bicicleta en las noches, en las, en las calles de Vallarta, está bien, está bien, seguimos aquí con el pinche Mario, que él va a ver, lleva un equilibrio de lo mejor, y usted ya podía manejar más antes, ¿verdad Mario? Sí, es que desde chiquillo, güey, yo, ah, ustedes de pequeño lo pusieron a estar manejando bicicleta, ya andaba en chinga yo desde chiquillo, Andale, no, esa era mi rutina, mira, tenía, desde 12, 11, 11 años, 10 años, andale, Sí, 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 pero sí, sí, pero a mí es fácil, para abuela es el que no, casi no, para abuela es el que no, no le entra casi a esto, no, casi no, imagínense que ahorita en bicicleta vamos, íbamos pasando estos lujosos, eh, restaurantes, chulos, uh, una noche, comerse ahí algo rico, está bueno, wow, ya, así que, ya al final ya llegamos, y aquí ya llegamos al malecón, este es el malecón, exacto, el famoso malecón, pero como ves, hay mucha gente en bicicleta, sí, hay gente caminando, ajá, vamos a tener que esquivar, como el juego de los carritos, sí, pues sí, pero para nosotros no es nada, démoslo, qué chulo, sí, pues sí, y aquí seguimos con el tour, y pues nada, aquí está un montón de gente haciendo fila, ah, está haciendo fila la gente, porque, la foto, la foto, de las, mira, ve la cola, sí, pues sí, y quieres tomarte la foto, hasta el final, uh, pero es una gran cola, solo para tomarse una foto de Puerto Vallarta, o sea, prácticamente, hey, pero lo que yo estoy viendo es que viene mucho americano acá, es lo que más viene, americano, pues sí, americano, canadiense, así es, sí, así es que, nada, sigamos con el, es temprano, es temprano, pero lo que pasa es que nosotros, como nos dormimos, nos dormimos por eso de que, hasta horas de tarde, porque miren, yo la bicicleta que ando, es una bicicleta de mujer, pero no importa, a mí me lo da, yo la ando, porque la ando, vaya, y esta es la bicicleta que la bicicleta que yo ando, esta es la zona de los caballitos, esta es a toda aquella tipo de personas que les gusta subirse, subirse a un caballito para esto que más pues sueño cumplido aquí hay una ciclovía y nos tenemos que ir por esta una ciclovía? si esa línea blanca que vete ahí es la ciclovía ah ok listo démosla acá llegamos con el pinche mario en este gran tráfico de gente y pues hey mario ahorita ya vamos a entrar en la zona de la disco aquí la disco ah no pero vamos a seguir viendo vamos esta es la zona de la disco este lugar que está aquí es solo para la bicicleta uy esa uy soy su indio ahorita vamos llegando con el pinche mario la zona de donde? la zona de la disco metamos la foto de bicicleta me gusta no sé por qué pero me gusta más la primera la primera? si hey vete si quieres pasemos vamos a culiar un rato no sé por qué vamos los peces sigamos lleno mira que montón de gente la ciclovía está invadida pero esta es la de andar solo en bicicleta pero pero fíjate nano ahorita porque hay mucha gente es normal pues si hay muchos turistas cuando no hay está sola la si pues si pero pues ni modo hay que pitarle nano ah? hay que pitarle yo los pito aquí tengo mis pito de la mía ya ahorita ya salimos ya de hay demasiada gente ya salimos del malecón ahorita vamos en la calle principal si vamos a ir por otra calle y luego vamos a ir por otra calle ah ok listo porque por ahí va a ser imposible pasar no pues si así que démosle por esta calle a ver cómo nos va a ver si vemos algo interesante ay Mario hey no te sentís bien culiado la verdad que esta bicicleta esta puntita esta nano esta ah esa esta hay un piccura para que si va ah ya me da la tarta igual yo a mi me duele ya el nano hace tanto venir sentado y vengo todo sudado si así que vamos a meterlo a un oxa a ver a ver que hay una una agüita una agüita pues si eh esta perro de calor va si nano mira yo mi agüita que la llevo siempre anda conmigo mira nano mi adicción aquí que nano yo aquí uy esta cambiamos de bicicleta ah cambio ahora tú andas la mía la neta esta bien fácil yo andas la no más nada que se me queda viendo mucha gente por que será por que será yo sé por que es por que el problema aquí es por que el problema aquí es porque el color de la bicicleta es de color de mujer o sea por eso fue el problema luego entramos a la zona romántica ah luego entramos a la zona romántica pues si esta que esta aqui gente esta cuadra que esta aqui es la famosa zona romántica en Puerto Vallarta que quiere decir zona romántica donde hay club gay suena? 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 si por eso me queda miedo todo el mundo ajá pues si ahí viene mi amigo ahí viene mi amigo mario dice esto mi amiga mario así que este que esta aqui comienza desde allá hasta adentro así que vamos vamos a hacer unas tomitas pero ahorita voy a comerme unos taquitos vamos a comer unos taquitos vamos ahorita vamos a ver cuantos ya llegamos a los ricos y deliciosos taquitos fijate que yo he andado probando los tacos por varios puntos de acá pero no se porque pero a mi me encantan los tacos de de aqui de aqui si estamos en familia no aquel día vine a comerme tres tres taquitos y me lo regalo si yo se por dios te digo que yo no podía dormir de eso si la gente aquí te lo recomiendo la gente sabe muy bueno si pues si si pues si si pues si ah con razón llevan frijolito ajá así que ya van a venir los míos vamos a ver que tan ricos están vamos a ver